Bienvenidos a la asignatura de fundamentos de cálculo. El día de hoy vamos a tocar el tema dominio de funciones. Como primer ejercicio vamos a desarrollar, determina el dominio de la siguiente función. Vamos a poder observar que esta función es una función racional, que está conformada por dos polinomios, el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. En el polinomio del numerador podemos observar que no va a existir restricción. Es decir, que éste podría tomar cualquier valor real. Pero, ¿qué pasa con el denominador? En el denominador tenemos una restricción. ¿Por qué tenemos una restricción, estimado estudiante? Porque el denominador tiene que ser diferente de cero para que exista. Por tanto, esa restricción va a hacer que no pueda tomar todos los valores de x. ¿Qué vamos a hacer para ello? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a calcular la restricción. Muy bien. Vamos a calcular la restricción de este ejercicio. Como primer paso, restricción. ¿Quién es la restricción? El denominador. Que x al cuadrado menos 4x debe ser diferente de cero. Para ello vamos a recordar algunos temas que hemos tocado en la asignatura de mate superior que tienen que ver con la factorización. Vamos a factorizar. Tenemos factor común. Por tanto, es x por x menos 4 debe ser diferente de cero. x debe ser diferente de cero. x menos 4 diferente de cero. x menos 4 diferente de cero. Por tanto, x es diferente de 4. Estos dos valores representan la restricción. Entonces, ¿cuál es el dominio? Recuerden que el dominio son todos los valores que puede tomar x en esta función. ¿Qué pertenece? x pertenece a todos los valores reales menos estos dos elementos, que es el cero y el cuatro. Correcto, estimada estudiante. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Me pide determina el dominio de la siguiente función. Para ello encontramos que es una función raíz cuadrada. Recuerden que también es otra restricción, que dice lo siguiente. Las raíces de exponente par deben ser mayores o iguales que cero para que existan en los números reales. Por tanto, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a colocar la restricción de la raíz. Entonces, x al cuadrado menos 25 debe ser mayor o igual que cero. Por tanto, vamos a recordar la factorización por diferencia de cuadrados. Factorizando por diferencia de cuadrados tenemos que el resultado es x menos 5 por x más 5. Ya está, y vamos a determinar los puntos para poder graficar. x debe ser igual que 5 y x debe ser igual a menos 5. Estos puntos los vamos a ubicar en la recta numérica. Menos 5 y 5. Y como me dice mayor, vamos a empezar a trabajar con el positivo, el negativo y el positivo. Al ser la restricción de ese mayor, vamos a pintar todos los elementos que están con signo oposito. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son el intervalo, x va a pertenecer al intervalo abierto en menos infinito hasta menos 5 cerrado unido con 5 a más infinito. Es decir, si nosotros probamos cualquier valor de este intervalo, debe cumplir con la restricción. Por ejemplo, vamos a tomar el valor de aquí. Vamos a tomar un valor de menos 6. Está menos 6. Menos 6 elevado al cuadrado, todo negativo elevado a un exponente par, siempre es positivo. 36 menos 25. Entonces, el resultado de esta raíz me va a dar un elemento positivo. Entonces, significa que sí existe en los reales. Si probamos otro elemento, por ejemplo 6, 6 al cuadrado es 36. 36 menos 25, que resulta siendo 11, raíz de 11 existe también en los reales. Entonces, significa que está muy bien el ejercicio que hemos desarrollado. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Me dice, determina el dominio de la siguiente función. Miren aquí, podemos observar que tenemos doble restricción. Ya vimos la primera en el ejercicio número 1 y vimos la segunda en el ejercicio número 2. Miren las restricciones que podemos observar. En la primera, tenemos una raíz de exponente par. La primera restricción. Y tenemos un denominador que me dice que esto debe ser diferente de 0. ¿Qué me dice la raíz? Que todo lo que está dentro debe ser mayor o igual que 0. Entonces, tenemos doble restricción. Vamos a trabajar con este ejercicio. Muy bien, para poder trabajar con este ejercicio, estimado estudiante, vamos a trabajar las dos restricciones por separado. La primera restricción, que tiene que ver con el siguiente resultado, menos x al cuadrado más 9, debe ser mayor o igual que 0. Vamos a resolverlo. Como este valor es negativo, ¿qué podemos hacer? Multiplicar por menos 1. Vamos a multiplicar por menos 1 a toda la expresión. Menos x al cuadrado más 9, debe ser mayor o igual que 0. Al multiplicarlo, menos por menos da más, menos por más da menos, y por tanto, recuerden que debe cambiar el signo. Ahora sí, vamos a utilizar la factorización por diferencia de cuadrados. Y vamos a ubicarlo esto, recordamos, en la recta numérica. Muy bien, x es igual a 3, y x es igual a menos 3. Vamos a ubicar esto en nuestra recta numérica. Ubicamos al punto menos 3, ubicamos al punto 3. Bolita cerrada. Signos más, menos, más. Muy bien, me dice que debemos pintar los negativos. Vamos a pintar todos los negativos. Si el ejercicio solamente tuviera que ver con el numerador, el conjunto solución o el dominio, estaría desde menos 3 hasta 3. Pero existe una segunda restricción. En esta segunda restricción, me dice lo siguiente, que x al cuadrado menos x debe ser diferente de 0. Por tanto, hay que factorizar. Y me dice, que x debe ser diferente de 0, y x debe ser diferente de 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar estos números en la recta numérica. Vamos a ubicar el 0, se mostrará por acá, y el valor de 1. Como podemos observar, el 0 y 1 están dentro de la solución anterior. Por tanto, ¿qué va a hacer? Que esos elementos sean abiertos. Porque no puede ser 0, porque no existiría la función, y tampoco puede ser 1, porque tampoco existiría la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo escribimos el dominio? Vamos a escribirlo de la siguiente manera. El dominio de esta función es x que pertenece al intervalo cerrado en menos 3 hasta 3, pero ¿quiénes debemos descontar a los elementos de la segunda restricción? Al 0 y al 1. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la sección Ahora te toca a ti. Estimado estudiante, tú tienes que resolver este ejercicio similar al ejercicio 3 y entregarlo en la siguiente clase. Eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias!